hola mis pasiones qué tal cómo estáis espero que estés muy bien cuánto tiempo sin vernos la cara como veis ha pasado mucho tiempo del último vídeo que subí creo que fue el del cien samu y ya no subí más bueno sobre contenido pero sin mi cara claro es obvio y nada pues hoy vengo con un vídeo muy especial para mí espero que os guste bueno no me gustaría pues eso compartir con vosotros mi emoción mi ilusión y la ropa que compré a mi bebé a mi celine y nada ya os como veis estoy ya en la habitación del bebé se nota no que he cambiado de habitación pues esta es la habitación de bebé que ya luego os enseño un poco cómo está quedando y nada pues empezamos con el vídeo pues lo primero lo primero lo primero que he comprado antes de conocer el sexo antes de nada es lo primero que he comprado que me ha encantado un mini cosita así pero es lo primero de verdad que no sabía ni que era niña o que era niña es esto y y y y y es lo primero que he comprado vida de casa tiene saliendo por allí y la mitad se tiene mira y la vida es de una talla de seis meses para el verano va a venir justito tiene por dentro los calcetines y el short espera que os voy a enseñar el pantalón corto espera espera para que juegue al fútbol esto es lo primero que he comprado habéis visto que es gracioso pues ya me compraré luego cuando me vaya a marruecos yo compraré también una selección de marruecos porque yo soy marroquí así que bueno las dos cositas la de españa y luego las marruecos y bueno esto es lo primero que he comprado eso es lo primero que lo voy a guardar lo voy a guardar por aquí luego ya pues ropa ropa de todo tipo la verdad no no he comprado unas tallas pequeñitas he comprado de dos meses para arriba porque claro me ha dicho no compres ropa de cero meses que eso te va a durar no y bueno pues nada he venido a montar sal los dos primeros meses así que como no sabemos todavía el tamaño del bebé como va a salir pues no sé cuánto va a pasar no lo sé la verdad así que nada empezamos y nada pues a ver a ver por dónde empiezo está miedo esto eh a ver vamos a ver bueno pues esto es lo primero voy a enseñar un chandal mirar no sé si se verá bien o no así un chándal con su capucha que pone aquí polar y su pantaloncito esto ya es de mayores o sea esto ya cuando tenga un año un año y medio yo esto me ha gustado y lo compré dije esto pues mira para el uno que viene pues mira ya no me gasto dinero me ha gustado mucho toda la ropa que he comprado son del leader factory no he comprado ropa de marcas porque para qué porque si un body vale 6 euros en el leader factory me puedo comprar 4 o 2 no exijes 2 así que nada mira este por ejemplo este chándal como veis aquí con su pantaloncito decirme cuánto me ha costado está flipado con el precio 2 euros no llega ni para la chaqueta 2 euritos me ha costado 2 sí creo que 2 euros 2 o 3 euros máximo 3 euros creo 2 euros o 3 así que esto es lo primero que he comprado bueno no esto fue hace poco pero compré a ver pero voy a traer una cosa para ir colocándolo ahí como todo se va a lavar así que no me importa ahora vuelvo bueno pues seguimos luego me he comprado ya te digo no he comprado ropa de marca pero estos son de buena calidad son de algodón son de marca alemana mira que graciosos los detalles me encantan esto viene en 2 2 pantaloncitos de pijama para estar en casa creo que son de 2 meses y lo que sea vamos y he comprado estos muchísimos colores la verdad mira que detallitos mira que cosita este es otro mirad eh hay que curito que gracioso estos también son del líder bueno ya te digo todas las robas que voy a enseñar son del líder factor al menos algunas cosas que van del primark aquí alto pataloncito y ya está viste que bonito muy bonitos a ver aquí bueno vamos a ver más estos son uy se me van cayendo las cosas baberos que vienen 5 como ven 5 y varían 3 euros si mira 3,50 euros ¿ves? por ahí no sé si se vea bien valían 3,50 euros en el primark que tiene este osito y luego ya blanco azul de varios colores no azul y blanco valían 3,50 euros y son 5 está muy bien de precio a ver ¿cómo no va a ser del Barça? aunque vivo en Toledo pero bueno ¿cómo no va a ser del Barça? el niño ¿eh? el padre no quiere el padre quiere que sea de la CETI y el padre no discutamos porque el padre es de Real Madrid así que me ha dicho ¿y por qué no has comprado de la CETI? y yo no había el de Barcelona porque yo soy del Barça un babero a ver ¿qué más tenemos por aquí? estos son unos gorritos para recién nacidos con sus monocas estos son estos los voy a quitar aquí aquí mira ves la manoplas me caben aquí tres deditos cada uno con su gorrito ¿ves? hay dos estos también me costaron 3,50 euros en el primark dos gorritos y esto sí, son de de 0 a 3 meses estos sí que los he comprado pues por cuando nazca que van a ser a principios de marzo o a finales de febrero pues todavía hará un poquito de fresquete así que bueno a ver qué más tenemos por aquí bodys bodys va a tener para rato mirad qué bonito el color me encanta el colorcito este así y luego para ponérselo con los pantalones estos y luego por ejemplo este que le va a quedar muy bien con esto o este que también puede quedar muy bien porque lleva en el gris así que mira qué bien mira pues por ejemplo estos vendrían muy bien de conjunto con esto como ves y ya está de estos se compran muchos a ver estos son jerseys los he dejado en su paquete porque son de talla grande son de ya de un año de un año hasta dos años vienen dos dos paquetitos como veis vienen dos con su capucha y todo así queda como veis y ya está es un jersey también del líder fácil el líder fácil yo creo que he comprado todo ahora tenemos un gorrito de osito este también creo que me costó bueno son de 2 a 6 meses también de la marca Lupilú y aquí va el vídeo se va a hacer muy largo pero bueno si queréis verlo entero bien si no pues no va a pasar nada este es otra sudadera o una pijama como veáis me encanta el detallito de este de osito esto por aquí como veis es una sudadera tiene estos detallitos de como parejitas y el osito esto también es de Lider Factory vamos a ver más pantalones que ya os he enseñado antes los detallitos me encantan los detallitos estos pantalones como los de antes veis estos también los dejamos por aquí a ver esto es un conjunto que vienen conjuntitos por equivocación me compré dos pero bueno no pasa nada este es un conjuntito con su pantaloncito esta es una talla de 2 a 6 meses también así que bueno se lo pondrá pues un poquito a ver veis es que he comprado dos pero bueno no pasa nada se utilizarán así que no pasa nada una camiseta que también me equivocan que me compré dos pero estas se van a utilizar así que no pasa nada una camiseta con los pantalones esos que visteis pues quedaría muy bien a ver qué más a ver más pantalones jeje va a tener más pantalones que yo este ay que bonita los detalles este ya es más de invierno me encanta esto mira es que me encanta a ver qué más una camiseta que se ha repetido lo que os he dicho que he comprado dos pero bueno no pasa nada así a ver madre mía me vais a cansar de tanta ropa este es otro pantalón de este estilo como veis vienen dos vienen paquetitos vienen dos vienen dos así a ver qué más esto esto es una monada esto es un lujo mira mira un mono que graciosa mira que bonita esto es una talla de de seis meses a nueve meses con una camiseta o sea así se lo pongo mira que cosita más bonita ay que cosita más bonita me encanta a ver más ropa ropa para rato tiene aquí es un mono bonito de estos para dormir como veis tienen estos detallitos también me gustan si tiene las piernas cerradas a ver qué más otro body de verano este es de veranito ya en agosto o así que se lo pongo los detallitos ay mira que vida más largo se va a hacer este es otro body como veis bueno zapatos que no falten eh me encantan los detalles esto ya es una talla grande ya para el año que viene limpiendo pero bueno como valían dos euros y son de buena goma como veis y por dentro están súper calentitas que también es de el día de papá aquí como veis y está muy bien y aquí viene el oso polar mira el oso polar mira que grande bueno es de un año creo que es no? si es un año para limpiarlo del año que viene si Dios quiere viene por aquí tiene estas dos orejitas y por aquí y por abajo no están cerradas pero bueno se puede poner casetines y ya está este manito me costó creo que 3 euros sí me costó 3 euros que es bonito a ver más bodys que como en el video factory había un montón de estos bodys y había una oferta y tal pues me cogí un montón de estas bodys y además son de buena calidad eh no son o sea son de algodón son muy buenos aquí mira aquí luego que no falte calcetines los calcetines como se van a poner muchos zapatos no nada de 3 a 12 meses o sea de 3 meses a algún año así que tiene ya calcetines por rato a ver que los tenemos aquí más bodys por aquí más bodys más monos no lo veis más monitos este es igual que otro a ver aquí es un paquete que viene así directamente es de Primark son de manga corta a ver si voy a empezar a caer para enseñarlo son manita cortita ¿veis? así valían 11 euros y me salieron por 6 euros que estaban de oferta 6 seguritos y vienen 7 7 pares son muy bonitos los detalles que tienen y vienen 7 pares 7 son muy bonitos a ver trupetes no he comprado muchos trupetes porque no se si me lo voy a coger o no entonces he comprado este de la marca esta NOOF de 0 a 6 meses he comprado estos dos también de 0 a 6 meses también y a ver si alguna de estas pues me la coge no se cual me cogerá pero bueno he comprado solo dos me he comprado el liderón yo la marca Philips esta a ver bueno he comprado solo uno porque no se si yo daré pecho no lo se no tengo ni idea así que he comprado solo uno ya si hace falta que ya compraré más a ver que más esta crema crema es una crema le marcamos tela y a ver vamos a ver que más tenemos estos son cambiadores de osea la funda de los cambiadores para cambiar al bebé que son de Ikea aquí que me costaron unos 5 euros o así viene uno a ver estos son fundas de la cuna que vienen dos vienen dos y estas me costaron 5 euros pero para no moble para no sacarme todo esto es todo lo que queda por enseñaros pues mira por aquí tengo un saco nórdico que costaba 25 euros como veis creo que me costó 12 euros en el Carrefour hay un Carrefour que está en Madrid en Ciudad de los Ángeles o sea casi cerca de los Edeclubre y tienen como un outlet ahí de Carrefour y me costó eso 12 euros así que esto está por aquí no sé si se verá bien pero bueno esa sí ahí luego esto es un regalo que me dio una mejor amiga mía que se llama Fanny cuando se enteró que estaba embarazada y además fue gracias a ella que yo me traía esta embarazada me regaló esto sin saber que era el sexo cuál era el sexo ni nada y me traje esta mochila de Neluco que tiene por dentro a ver espera que voy a parar no puedo abrirlo porque está cerrado y no tengo ni tijeras así que ya lo os enseñaré bueno que llevan gel, champún, colonia y todo eso esta es una mochila que la tengo desde hace siglos de Johnson que había comprado para un regalo y al final pues no no pude dárselo a esa persona que también lleva gel, champún y todas esas cosas luego está las muserinas las toallitas estas para ponerlo en el hombro y que para que erupte el niño y para limpiarle y todo eso o sea para limpiarle lo de la leche y todas esas cosas lo voy a dejar por aquí esto es un juguete un juego de suelo como veis así que también es de Leader Factory que me costó 6 euros así a ver que más bueno otro pijama que está por aquí ahí como lo veis lo voy a dejar por aquí una sábana para la cuna de la marca Disney esta también estaba en el en el como se llama esto de Carrefour que costaba 30 euros bueno 29 luego lo bajaron a 19 y a mí me costó 10 euros así que nada luego este es un regalo muy especial también de mi coordinadora Laura que la quiero mucho muchas gracias Laura para mi bebé que bonito esto es el protector de la cuna el corchón lo tengo abierto porque lo tuve que lavar y lo iba a poner ya a la cuna y luego me han dicho porque te vas a poner todas las cosas ahora hasta que nazca y tal o una semana antes y luego ya lo pones así que lo tuve que guardar de nuevo es una corcha vamos luego luego aquí tengo pañales tengo pañales para rato para vender y dar aquí como estaba en oferta en el Carrefour de 3x2 te llevas 3x2 pues me he llevado los Dodot marca Dodot que es muy conocida y esta es una talla 2 como veis para 4 y 8 kilos que vamos que me han dicho que en dos meses ya ya tiene ese peso es lo que me han dicho y aparte la marca Dodot me mandó este paquete de regalo cuando te suscribes o algo así con Dodot pues te mandan un regalo me han mandado este paquete de Dodot que es una talla 3 luego me han dado estas toallitas de regalo también estos también vienen con Dodot que son como muestras y luego ya me compré este que es de ya de recién nacidos para utilizarlo pues eso vienen 26 pues eso aquí tengo toallitas que también tengo pa rato en cada paquete creo que venía 180 y aquí vienen 6 paquetes o 8 paquetes la marca Carrefour y y bueno por aquí aquí tengo un colador que me ha hecho mi marido como una percha no hemos querido no hemos querido comprar un armario porque claro para que si luego va a crecer y luego tenemos que cambiar toda la habitación así que nada aquí tengo pues esto colgadito ya mira que bonita mira que cosita mira que bonito aquí tengo bodys que pone que pone esto tía no se si se verá bien bueno que pone tía y tío tía y tío hay lo tía y tío bueno no se ve bien pero bueno aquí hay otras camisetas ya de verano que son muy cortas otro de estos bodys de estos monos ok esto ya para el invierno del año que viene si lo quiere y luego están las mantitas estas que varían 3 euros pero me costaron a mi 1,50 euros cada una del Carrefour y ahí dos he cogido dos pues para eso y luego está voy a dejar esto bueno y aquí está la cuna a ver si la voy a ver si la podéis ver por aquí está la cuna es de la marca mi cuna esto también por aquí que es un conjunto así que hemos dicho para que armarios y ya tenemos esta de cajonera esta sirve de cajonera y además tiene por aquí para poner la bandiera no sé si lo veo aquí tengo un montón de cosas cajas así es pero bueno que se puede poner la bandiera aquí luego a ver por aquí tengo un armadito chiquitito el osito esto también fue un regalo de una amiga mía que también tiene cosas de conjuntos y tal de los que me regaló mi hermano ponen cositas aquí un cortecito que me regaló mi cuñado esto pone musiquita aquí pone musiquita y ya pues se duerme el bebé por aquí es un armario para poner cosas la bañera un osito por aquí me he dado la bañera mira el pañal ahí la bañera que la compré de Ikea aquí y tengo aquí un regalo que también me lo regaló una señora espera lo voy a parar mirar como veis es una mantita y que está hecha mano que se lo regalaron a mi marido en el trabajo que se lo ha hecho ella una señorita una señora y nada muchas gracias ahora sí que os dejo con el con mi nombre esto es el de mi pan que hay hasta que le he grabado y todo eso bueno aquí todavía tengo mis cosas de estudios porque esta habitación es la de mía ahora me la van a ocupar pero bueno y aquí tengo las cortinitas no sé si va bien aquí y nada más y eso es todo ya está bueno la lámparita por aquí que es un conjunto con la lámpara que se ha enseñado ah bueno nos ha enseñado lo más importante esto hombre esto Selin bueno y aquí tengo unas cositas de niños y tal de pared y poco más y os dejo con esto hasta luego y espero que os guste mi vídeo y... hasta pronto bye Janice